Hola, hola mis hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas sean una vez más a su canal, espero que se encuentren muy muy bien cada una de ustedes y bueno chicas, ya sé lo que han de estar pensando en este momento No sé chicas, yo sé, me hice un cambio un poco drástico, ya que no estoy acostumbrada a este tipo de looks, se podría decir pero bueno, déjenme contarles chicas que en sí yo solamente iba a cortarme solamente las puntas que es un tanto así, o sea, bien poquito de cabello, solamente las puntas pero ya estando ahí la señora me dijo, sabes que tu cabello necesita un poco más que le cortemos ya que tus puntas están muy secas pues dije, ni modos, córteme lo que es necesario, pero también no me imaginé que fuera tanto en sí, miren, ahorita pueden ver, mi cabello me queda un poquito acá abajito mi cabello era de largo, casi me quitaba hasta la cintura entonces fue bastante cabello lo que me quitó sí me dolió bastante, me dolió mucho mucho que me quitara tanto cabello pero bueno, el cabello crece chicas, a lo mismo que con el copete yo hace tiempo ya venía trayendo esas ganas de hacerme copete en sí le había comentado a mis amigas que me quería hacer copete y ellas me decían, pues hástelo, el cabello crece también estuve platicando con una amiga de aquí de YouTube también lo mismo, me dijo, pues el cabello crece entonces pues córtatelo, ¿por qué no? y pues ese día me puse a ver otra vez mis fotos fotos así, de tendencia pues de este año y pues salía mucho lo que viene siendo el copete entonces dije, bueno, vamos a hacérmelo, ya estoy aquí si no me lo hago ahorita, pues ya no me lo voy a hacer entonces, pues me aventé chicas y me lo hice dije, pues ya ni modo, si no me gusta, pues ya que, ¿qué puedo hacer? ahora, mi copete chicas me queda como, no está hasta aquí o sea, mi copete me queda hasta como el ladrillo de mi nariz de largo, entonces, o sea, si yo me lo hago para acá se ve como que no me hice nada nada más pues si se ve un poquito aquí cortado pero no se me ve mucha, mucha diferencia pero pues si ya me lo hice, ¿por qué no lucirlo? y pues estar así, ¿no? por un rato ya que me crezca, pues ya, ya pasó, ¿no? bueno, a lo que venimos dejemos el copetazo por un lado y vamos a enfocarnos a lo que venimos, chicas a ver mis favoritos de 2017 que son esta cajita que ven aquí pues me voy a ir un poquito más rápido porque son bastantitas cosas como pueden ver ustedes ahí pero ahora sí, comencemos bueno, voy a comenzar con esta paletita de la marca Too Faced la Semi Sweet Chocolate Bar que la verdad también estuve utilizando bastante el año pasado miren, como pueden ver ahí esta paleta, la verdad, me encanta bastante el olor, huele súper, súper rico y bueno, es esa de aquí trae colores súper, súper bonitos y bueno, esta fue una de mis favoritas del 2017 también otra paletita que también estuve utilizando bastante fue esta de Lorac Pro que ya también ya la dejé abandonada ya como los últimos meses pero bueno, esta fue una de mis favoritas empezando el año y fue esta que está y es esta que está aquí súper, súper linda miren qué bonita está esta marca en sí me encantan sus cosas que ellos sacan muy buena pigmentación y la verdad duran bastante, bastante tiempo entonces estas paletas la verdad se las recomiendo, chicas y bueno, otra paletita que les quiero mostrar que estoy segura que para muchas es su favorita hasta el día de hoy y bueno, fue una locura en internet el año pasado ya que muchos youtubers la tienen muchos dieron sus reseñas muchos se alocaron con esta paleta y sí, chicas la verdad tienen la razón porque esta paleta es guay estoy hablando de la paleta la de Mother Renaissance de Anastasia Beverly Hills que la verdad esta paleta es fue es y fue una locura la verdad en el 2017 chicas ustedes no me dejarán mentir que yo en sí hice bastantes bastantes looks con esta paleta hasta el día de hoy mi favorita es lo que traigo hoy es con esta paletita también bueno ya por último también fue una de mis favoritas ustedes vieron que pues les hice también maquillaje con esta y pues es esta de Huda Beauty que la verdad también es una de mis favoritas hasta el momento tiene colores súper padres aparte de que trae colores que pues yo nunca había yo nunca había tenido en mi colección bueno pues aquí está esta paleta pues ya la utilicé ya hasta el último en los últimos meses del 2017 pero este año la verdad pienso darle también mucho mucho uso ya que con esta paleta se pueden hacer looks looks de cualquier tipo ya sea en pesas muy naturales o muy dramáticos entonces sí chicas esa también fue una de mis favoritas del 2016 ahora voy a estar pasando con lo que viene siendo las cosas de mi rostro voy a estarles enseñando este aceitito de aquí de la marca Tarte que es el maracuja hoyo que la verdad también lo utilicé bastante como pueden ver ustedes ahí van a estar viendo usé bastantito aceite me gusta bastante ya que me hidrata muy muy bien lo que viene siendo mi rostro me lo prepara para todo el maquillaje que le voy a echar entonces me he hecho mis primers y bueno el primero que les voy a estar enseñando es este de aquí de la marca Heart Candy que es el Ultra Light Formula y bueno es este de aquí en sí como pueden ver ya pues ya no tiene casi nada este lo estuve utilizando bastante ustedes se van a estar acordando a lo mejor si vieron mis mis tutoriales de maquillaje porque usé bastante este de aquí también lo estuve utilizando este el hangover de Too Faced nada más que yo lo tenía en un bote grande pues ya lo tiré chicas pero aquí tengo este mini 6 que también ya me lo acabé y también este se los recomiendo bastante es súper súper bueno de dejar la piel súper lisa para que se empiece a poner todo lo que tiene siendo la base y todo eso y este también se los recomiendo y bueno la primera base que les voy a estar mostrando fue es esta de Too Faced que en sí ya está a las últimas está la Warm This Way a mí me gustó bastante bastante esta base este es en el tono Warm Beige y bueno me deja la piel súper súper bonita y bueno es esta de aquí y bueno por último quiero mostrarles esta base de Marc Jacobs que la verdad fue y es una de mis favoritas hasta el momento la cobertura chicas es de wow cubre bastante bastante bien todas sus imperfecciones es sencillo yo nada más lo utilizo para ocasiones especiales ya que pues esta vale un poco cara entonces sí este de aquí me encanta bastante ahora para prebases de ojos chicas estos dos este de aquí es de la marca Jordana se van a recordar muy muy bien de este este lo sé bastante 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 en mis maquillajes y bueno este de aquí de Jordana y es el Eye Primer 01 y bueno es este de aquí la verdad este lo utilicé como loca y también este de aquí de la marca NYX el High el HD High Definition de NYX la verdad este también me ha gustado bastante y bueno este tiene pues su su varita para tú ponerlo y pues el otro es con el dedo entonces o con la brocha yo en sí lo usaba con el dedo pero bueno este trae su brochita y la verdad me gusta bastante como se añaren muy bien las sombras y da pues un efecto muy muy bonito más pigmentación a las sombras entonces sí este también fue uno de mis favoritos ahora voy a estar pasando con lo que viene siendo mis correctores para mis círculos negros ustedes saben que pues yo sufro la verdad bastante de eso ya que son muy pronunciados y pues pues me gusta taparlo lo más que se pueda y bueno el primero que les voy a estar enseñando es este de la marca NYX que es el Dark Circle Concealer este es mi segundo botecito en sí chicas ahí pueden ver la textura es muy muy cremosita se añade muy bien a lo que viene siendo tu ojera yo me lo ponía en la parte de abajo y bueno yo como me lo ponía yo hidrataba mi cara muy bien después me ponía este de aquí para pues tapar lo que viene siendo mi ojera de ahí pues yo me ponía el corrector déjenme decirles que no se me hacía como pliegues ni se miraba esta parte muy cargada de maquillaje entonces me gustó mucho por eso es que yo seguí comprándolo pero también estuve utilizando bastante este de aquí de la marca LA Girl que también este me disminuyó también bastante lo que viene siendo mis círculos negros hizo que pues no se mirara tanto este de aquí chicas en sí este me costó un poquito más difuminarlo ya que pues es muy muy anaranjado llega a ser hasta rojo muy muy potente el color entonces sí este es de un poquito trabajarlo más pero en sí hace muy muy bien su trabajo a mí la verdad me gustó bastante y bueno estos dos de aquí si ustedes sufren de círculos negros estos dos la verdad se los recomiendo te ayudan bastante y no se te hacen tanto pliegue en lo que viene siendo pues el área de aquí y bueno chicas ahora de correctores solamente tengo uno chicas este de aquí ya saben de la marca Tarte yo sé que las tengo agobiadas aburridas con el mismo pero que ahorita no he encontrado un corrector que pues alcance este de aquí a mí la verdad me fascina este corrector es súper bueno la varita me encanta ya que abarca bastante bastante lo que viene siendo toda la parte de abajo de tu ojo este yo lo tengo en el tono mediano en sí tengo que comprar otro porque ya se me está acabando este de aquí entonces tengo que ir a buscar otro antes de que pues no lo encuentra porque este chicas batallé bastante bastante en encontrarlo este de aquí mi mega mega favorito del año 2017 y bueno 2017 fueron estos brillos que ven ustedes aquí que son de la marca Estila la verdad en lo personal son mis favoritos hasta el momento señalen muy bien a lo que viene siendo tu párpado y bueno me fascinan y se los quería y se los quería mostrar para que ustedes vieran que bonitos están bueno ya que se acabamos les quiero mostrar lo que vienen siendo mis labiales también que fueron favoritos fueron estos de aquí de Mariale y fueron estos de Wet n Wild los Liquid Cat Suite la verdad estos labiales están súper súper buenos bien baratos y siento que hacen un trabajo excelente chicas si ustedes no los han probado la verdad se los recomiendo son unos labiales súper cremositos súper baratos estos tienen las 3B de bueno bonito y barato están muy muy lindos estos labiales también tus labios bien cremositos no se te ven nada resecos y bueno por otra pues como les digo fueron estos de Mariale que en sí el que más estuve utilizando más 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 fue este el famosísimo taco que la verdad me fascina mucho y más que viene con su delineador chicas estos dos en sí yo los utilicé como loca este año que pasó y bueno son estos y bueno también quiero mostrarles esta paletita de iluminadores que fue una de mis favoritas que esta es la de The Pirates of the Cardinals se acuerdan que les hice una reseña de esta y bueno esta de aquí es una chulada de paletita y aquí tengo bastantes iluminadores en sí pues es la que siempre tengo a la mano ahí en mi tocador porque me gusta bastante todos los tonos que tiene y señalen muy bien con muchos muchos looks de ojos entonces sí me gusta bastante esta paletita pero déjenme enseñarles se me estaba pasando que muchas veces me han mandado mensajitos diciéndome nena cuál pestaña nos recomiendas qué pestañas usas me gustan cómo se te ven tus pestañas en tus videos y bueno chicas déjenme decirles que las que yo utilicé bastante bastante el año pasado fueron estas de aquí de la marca Coco Lashes una de mis favoritas fue la fueron las Queen Bee y también fue la Goddess fue una de mis pestañas favoritas y bueno fueron esas estas de aquí también chicas que muchas me han dicho les han gustado estas pestañitas y estas déjenme decirles que están súper súper bien son pestañas son unas pestañas que vienen 10 en un paquetito déjenme enseñárselas creo que ya se las había enseñado pero bueno les voy a dejar una toma por aquí es un paquetito de 10 y bueno creo que me valen 3.40 y algo y están súper súper baratas la verdad si tardan un poco en llegar chicas porque pues vienen de China son chivitas entonces pero siento que vale la pena la espera ya que pues las pestañas están muy muy bien hechas como pueden ver ahí las pestañas se ven muy naturales no se ven dramáticas hay unas pues dependiendo la que tú quieras en sí a mí me gustan mucho las dramáticas entonces por eso se ven así en mis pestañas pero hay de diferentes de diferentes estilos tú puedes escogerlos y pues mandarlas a traer es la marca Beija Beijaí algo así bueno el nombre se los voy a dejar por aquí porque no sé cómo pronunciarlo pero bueno estas fueron mis pestañas que estuve utilizando como loca en el 2019 y bueno mis hermosas pues esto ha sido todo por este videíto déjenme saber en los comentarios cuál de esos productos también fue su favorito y bueno pero bueno ahora sí me despido no olviden regalarme su like dejarme su comentario en la partecita de acá abajo y si tú eres nuevo al canal te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de acá abajo y enciendas tu campanita para que sí te lleguen todas las notificaciones de cuando yo subo un video les mando muchos muchos besos y bendiciones a cada uno de ustedes y nos vemos para el próximo chau